¡Ja, ja, ja! ¡Esto es descarriento pa' los que no le hacen caso a tu papá! Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar la espada y le atraviese el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. El caballo colorado hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdone. Lo que le encargo a mi padre, lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, Pero ahora sí, ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta ave despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar a un hijo desobediente. Oh, ando muy contento, viva la vida, que viva la alegría, y de una vez por todas, que muere el sentimiento. Y que un mariachi me toque mil canciones, para alegrarme el alma, llenarla de ilusiones. Corre por mis venas, por estas venas que tiene el cuerpo mío, En vez de pura sangre, es fuego que me quema. Por eso mismo tengo alma de valientes, Ante la misma muerte mi vida es cancionera. Que me acompañen toditos los mariachis, Que suenen sus guitarras, arpas y guitarrones. Porque en sus cuerdas quiero dejar grabadas, Las notas más bonitas de todas mis canciones. Siento que mi alma, como un suspiro, se escapa de mi pecho, Y al ritmo del caráver, sus quejas tiran al viento. Y entre las notas de una canción ranchera, de charro y carrillera, Mi corazón bohemio, para despedirme. Quiero pedirles, a todos mis amigos, que vayan a mi tumba, Allá cuando me mueran. Y en vez de flores, me canten las canciones, Que son como oraciones, plegarias de mi tierra. Que me acompañen toditos los mariachis, Que suenen sus guitarras, arpas y guitarrones. Porque en sus cuerdas quiero dejar grabadas, Las notas más bonitas de todas mis canciones. Amigos míos, no más vengo a decirles, La causa y el motivo, de mi amargo dolor. Que la mujer ingrata, a quien yo amaba tanto, La odio con espanto, y maldigo su amor. Pero ahí cuando la miro, me acuerdo de sus besos, Y la horrible tristeza, no puedo remediar. Quisiera envenenar, quisiera envenenarla o quitarle la existencia, Porque estaba en la creencia, que le iba yo a rogar. La pobre de mi madre, se cansa de decirme, Que ya no tome vino, que le haga ese favor. La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata, Porque no tuve plata, para comprar su amor. ¡Ay, hija mía! Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo, Y la luz del cerillo, aumenta mi dolor. Quisiera envenenarla, o quitarle la existencia, Porque estaba en la creencia, que le iba yo a rogar. La pobre de mi madre, se cansa de decirme, Que ya no tome vino, que le haga ese favor. La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata, Porque no tuve plata, para comprar su amor. En mi corazón hay tristeza, Y mi alma, de tanto llorar, está muerta, Por una ingrata mujer, que me dejó, Y nunca más, voy a verla. Esto se lo dejó a Dios, Él le borrará mi tristeza. Si ya se fue, quería hacer, Ya no ha de volver, Al fin, ni quiero que vuelva. Dios mío, tengo compasión, Te estoy pidiendo cremencia. Yo también soy hijo tuyo, Y sufro por el orgullo, De esta mujer sin conciencia. Esto se lo dejó a Dios, Él le borrará mi tristeza. Él borrará mi tristeza. Si ya se fue, quería hacer, Ya no ha de volver, Al fin, ni quiero que vuelva. Dios mío, ten compasión, Que estoy pidiendo cremencia. Yo también soy hijo tuyo, Y sufro por el orgullo, De esta mujer sin conciencia. Aquí es Teráclio Bernal, En las notas del gobierno, Viene dispuesto a mandar, Malditos a los infiernos. El día en que yo nací, Ruggieron cielos y mares, Vente conmigo mi vida, Para calmar tus pesares. Decía Heráclio Bernal, Cuando iba a entrar a combate, Órale, mulas maiceras, Aquí está su mero padre, El día en que me afusilen, Les va a costar un tesoro, Cien rifles de pura plata, Cargados con balas de oro. Sobre mi tumba no ponga, Ni cruz, ni piedras, ni nada, Que al fin se muere una vez, Y el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos, Vengan conmigo a cantar, Versos de un hombre valiente, Y que fuera Clio Bernal, Y que fuera Clio Bernal, Ay mamá. Que tristeza, Mirar esta tierra, Que se esparce en el aire y se va, Sus arroyos, Ya casi se secan, Y sus aves, No cantan igual. Que tristeza, Mirar que sus bosques, En silencio, Se mueren sin más, Se ven grises, Y no tienen flores, Que perfumen, El aire al pasar. Que sucede, Porque no despierta, Tanta gente, Que hay en la ciudad. En el campo, Ya nos faltan fuerzas, Pues la carga, Ahora pesa más. En el campo, Esta la esperanza, Sus colores, Son amor y paz. En el verde, En el verde, Que tienen sus plantas, Solo hay vida, Para la ciudad. Hoy recuerdo al pie, De la montaña, Un arroyo, De agua de cristal, Me cantaba, Todas las mañanas, A su paso, Por entre el trigal, Hoy no canta, Y baja furioso, El color, El color, De sus aguas, Cambio, Y entre gritos, Siempre escandaloso, Algo cuenta, Algo que pasó, Que sucede, Porque no despierta, Tanta gente, Que hay en la ciudad. En el campo, En el campo, Ya nos faltan fuerzas, Pues la carga, Ahora pesa más. En el campo, Está la esperanza, Sus colores, Son amor y paz. En el verde, En el verde, Que tienen sus plantas, Solo hay vida, Para la ciudad. Voy a cantarles, Voy a cantarles, Un corrido, Muy inventado, Lo que ha pasado, Allí en la hacienda, De la flor, La triste historia, De un ranchero, Enamorado, Que fue borracho, Parrandero, Y jugador, Juan se llamaba, Y le apodaban, Charrasqueado, Era valiente, Y arriesgado, En el amor, A las mujeres, Más bonitas, Se llevaba, De aquellos campos, No dejaba, Ni una flor, Pero un domingo, Que se andaba, Emborrachando, A la cantina, Le corrieron, A avisar, Cuídate, Juan, Que ya por ahí, Te andan buscando, Son muchos hombres, No te vayan a matar, No tuvo tiempo, De montar en su caballo, Pistola en mano, Pistola en mano, Se le echaron, De a montón, Él les gritaba, Estoy borracho, Y soy buen gallo, Cuando una bala, Atravesó su corazón, L auch. Ya las campanas del santuario, Están doblando Todos los fieles se dirigen A rezar Y por el cerro Los rancheros van bajando A un hombre muerto Que lo llevan a enterrar Ya los caballos Se dirigen al potrero Y las palomas Van volando al pedregal Que lindos toros llevan hoy Al matadero Que buen caballo Va montando el caporal En una choza muy humilde Llora un niño Y las mujeres se aconsejan Y se van Solo su madre Lo consuela con cariño Mirando al cielo Llora y reza por su Juan Aquí terminó de cantar Este corrido De Juan ranchero Pendenciero Y jugador Que se creyó De las mujeres Consentido Que fue borracho Parrandero Y jugador 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 Porque en tus penas Corre El veneno Maldito Con que me traicionaste Cuando te sientas sola Por falta de cariño Que ya nadie te quiera Caminarás errante Buscando mis caricias Que con traición pagaste Cuando nadie te diga Que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Cuando nadie te diga Que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Yo estaré junto a ti ¿Quién te ha dado la vida En sus besos Si no he sido yo? ¿Quién toquita la vida Ha querido que seas para mí? Hoy te pido que unamos las vidas Y que sea por amor Porque a Dios le he pedido Hoy te pido llorando Que bendiga el cariño Que siempre te di Hoy pudimos lograr este amor De frente de Dios Y en sus manos Y en sus manos poner nuestras vidas Como él lo las dio Que bendiga el cariño Que bendiga este hogar Que tanto soñamos Y que juntos los dos Realidad hizo Dios Las gracias Las gracias que te damos Bendito Dios Todo se realiza en esta vida Cuando existe un verdadero Y sincero amor Hoy pudimos lograr este amor Que en frente de Dios Que en frente de Dios Y en sus manos poner nuestras vidas Como él lo las dio Que bendiga este hogar Que tanto soñamos Y que juntos los dos Realidad hizo Dios Las gracias que te damos Las gracias que te damos Yo quiero aventarme un tiro Con el negro Con el blanco Y con el giro En este forral yo mando No se metan con el mío No porque sean de Palenque Van a creer que Yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente Y mi padre si era fino Tengo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro Me las tienen que pagar Quiero escoger un día grande Pa' morirme por las pollas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando Para oírse los tres rayos Están currando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Tengo la sangre caliente Tengo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda contenta la gente Saben que voy a ganar El negro, el blanco y el giro Me las tienen que pagar No me la puedo apagar No sé qué me pasa Que nada me gusta Si no estás conmigo Extraño tus brazos Tus tiernas caricias Me falta tu abrigo No sé qué me pasa No sé qué me pasa Pero ya no aguanto Vivir separados Me haces tanta falta Que algunos me dicen Que estoy embrujado Será que me diste sin ningún interés El amor que solo se entrega una vez El cariño puro que no encontraré En ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor Tú sabes mi vida Que es un gran error Yo al mundo le grito Con toda mi voz Que tú eres mi Dios ¿Será que me diste sin ningún interés? El amor que solo se entrega una vez El amor que solo se entrega una vez Con toda mi voz Con toda mi voz Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios El amor que solo se entrega una vez Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Echale, echa Echale, echa Jugamos la misma carta, con diferentes apuestas, perdí hasta el alma contigo, por causa de mi torpeza. En un altar te temía, todito yo te adoraba, y tú tranquila y feliz, con otro me abandonabas. Lo que es del César al César, lo que no sirva pa' afuera, tengo pa' ti dos monedas, y hoy según tú lo que valga, pones el precio que quieras. No cabe duda que el hombre, No tiene ni para cuando, jugando con la mujer, quisiera que salga a mano, el sol salió para todos, menos para el enamorado. Y tú me traes en piebra, y el mollo gallo jugando. Lo que es del César al César, lo que no sirva pa' afuera, tengo pa' ti dos monedas, y hoy según tú lo que valga, pones el precio que quieras. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Ya lo dijo el poeta, desprecio los peligros que señala. Mi fe superior a la derrota, yo nací con el alma hecha de acero. Y traigo el corazón bravo y entero, no han de ver mi esperanza rota. Soy como el ave que va por la vida, cantando alegre porque alas viene. Soy como el ave que ambulando herida, majestuosa en el cielo se mantiene. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Y en mi vida con sangre se dibuja, la baraja de las buenas con las malas. Yo soy muy cuate pero no me dejo, ni tampoco me doblo ni me arrugo. Y a todo el mundo le doy este consejo, hay que ser bueno pero no tarugo. Cuando sientas en tu propia carne lo que es el castigo. Cuando sientas en tu pecho sangre como hoy sangre el mío, ya sabrás del dolor que nos causa un amor que nos echa al olvidar. No te guardo rencor porque sé que tu amor ya no vale la pena. ¿Qué más da si el dolor que me causa tu amor es tu propia condena? Cuando quieras con una ansia loca y te brinden desprecias. Cuando frescas con pasión en tu boca y desprecias en tus besos. No te guardo rencor y desprecias en tu pecho. No te guardo rencor porque sé que tu amor ya no vale la pena. Que más da si el dolor que me causa tu amor es tu propia condena. Y no te guardo rencor y desprecias en tu boca y desprecias en tu boca y desprecias en tu boca y desprecias. Tengo un corazón sincero, que hace tiempo ya te quiere Pero tú ya lo has herido, porque eres indiferente Es un corazón muy triste, tú no sabes lo que él siente Y es por lo que le dijiste, y este corazón no miente Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas pierdo la vida, pierdo la calma Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas mis penas nunca se acabará Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas pierdo la vida, pierdo la calma Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas mis penas nunca se acabará Tengo un corazón sincero, que hace tiempo ya te quiero Pero tú ya lo has herido, porque eres indiferente Es un corazón muy triste, tú no sabes lo que él siente Y es por lo que le dijiste, y este corazón no miente Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas pierdo la vida, pierdo la calma Porque sabes que yo te quiero con toda el alma Si me dejas mis penas nunca se acabarán Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva Yo quiero que un rayito de la luna nos cobije Y quiero que levante ya por fin la niebla Y comprendas por favor lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que tu vida y que mi vida No, no se insulten Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen Y quiero que se adoren más de lo que sufren Y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos Alzaremos los brazos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva Mira mi cuate Ya se te subió borracho No eres borracho borracho No seas borracho borracho Oye vale Que cosa valedor Que borracho has tu esta noche Se te nota mi valedor De sentimiento Te considero Muy borracho Muy borracho Muy borracho Eso si Pero contento Eso que ni hablar mi cuate A ver mis mariachis Arránquense en re Túpale Oye vale Que pasa Paco Acompáñame al tenampa Donde se canta Nos vamos mi valedor Vamos Ay chismiachis Me cachis Que me toquen los mariachis Que cosa mi cuate Que cosa Me da la cara Túpale Oye vale Que quieres mi cuate No me importa que me jalen Pal bote Y de otro ponchi De granada o de guayaba Es igual Soy de arranque Claro que si mi cuate Me da igual iré Esta noche A pie o en coche Nos vamos hasta en burro Pero nos vamos Oye vale Que quieres En verdad como mi tierra No hay otra tierra Claro que no Viva México Ahí se queda Ahí se va Donde son los meros machos Y que más mi cuate Y que más y usted compadre Y los borrachos Oye vale Otra vez Que borracho ando esta noche No se te nota No se te nota De sentimiento Me considero mi cuate Muy borracho Muy borracho Muy borracho Muy borracho Muy borracho Pero contento ¡Yep! No renunciaré A esa paz Que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y a ese amor Que tú me das Con garantía No renunciaré A esa flor Que tú me das Cada mañana A vivir A vivir Constantemente Enamorado A soñar Juntos Los dos De madrugada No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Ni a tus besos Con los que Me vuelvo Loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces Querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que Me vuelvo Loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces Querer No renunciaré A la luz Que tú me das Si estoy a oscura A saber Que esto es amor Y no aventura A encontrar limpio El camino De la duda No renunciaré Yo sin ti Sería una barca A la deriva Una más De las que van Por ahí perdida Y sin ti Sentido No tendría vida No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que Me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces Querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que Me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú Me haces Querer Me haces Querer 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 Los ojos de mi negra son amargos, Cómo es amarga la ley de la traición. Me amaste, mujer, y aun sin embargo, No tienes en tu pecho, corazón. Hay quien pudiera darte un solo beso, Y arrancar de tu espíritu las alas. Me amaste, mujer, y aun sin embargo, Tú tienes corazón y lo regalas. Música Todo se acabará, mujer, en esta vida. El amor, la riqueza y la hermosura, Tan fácil es querer, como se olvida la dicha. Solo está en la sepultura. Que llore, que llore el bandoneón, compañero. Música Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo. Modificar tu rostro, tu historia, tu modo. Música Pero por más que borres, que limpies, que cambies, La huella de mis besos, tendrás en tu cara. Llegarán otros besos, que tapen los míos. Música Mas por debajo de ellos, los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra, otra tierra, te tapen. Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. Música Como supo de la de ella, hecha la hecha. Música Podrás correr el mundo, vivir escondida. Música Cubrir con mil caretas, tu vida, mi vida. Música Pero por más que cubras, que huyas, que corra. Música Las huellas de mis besos, tendrás en tu cara. Música Y hasta cuando en la tierra, otra tierra, déjame. Música Música Ya me voy para otras tierras, y te juro que no vuelvo a tener amores en la capital. Música 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 Yo soy el hombre abandonado por tu cariño, loco me voy a volver, y hasta me quiero perder, tomando vino. Música Si encuentro otra mujer, que me quiero ofrecer, todo en alivio, pero no quiero saber, de ningún mal querer, me siento herido, ya me la pagará, si la vuelvo a encontrar, Música Música No sé a dónde se fue, ni me importa saber, con quién se oí yo Lo que quiero es tomar, para poder olvidar mi cruel martirio Me arrancó el corazón, ya no aguanto el dolor Cómo he sufrido, pero me deben dar, cuando quiera volver, aquí conmigo Ya me la pagará, si la vuelvo a encontrar, en mi camino Y aunque quiera volver, no le voy a creer Ni aunque tenga testigo Quiero dar rienda suelta al sentimiento Que se vaya, que se aleje un momento Y que llore, si es que quiere O que grite, si es que puede Y que diga todo el mundo, que por ella estoy sufriendo Hay sentimiento Pocas veces me he sentido, como ahora Hoy me miro y me digo, cara a cara Tú quién eres, pa' quererla Tú quién eres, pa' buscarla Ella vive en otro mundo Y tú ahí, no vales nada Hay sentimiento Sé lo que vas a sufrir Cuando se nuble tu cielo Cuando termine tu sueño Cuando se olviden de ti Que arrieros somos Y en el camino andamos Chiquitita, verdad es mi amor Tú me avisas Cuando te hayas convencido Que de veras Nuestro mal No tiene alivio No soñemos Imposible Seguiremos Siendo amigos Ni pensemos Como reyes Que en verdad Somos mendigos Hay sentimiento Sé lo que vas a sufrir Cuando se nuble tu cielo Cuando termine tu sueño Cuando se olviden De ti Si me matan No me muero De algo dejaré Una carta dirigida A ti Pa' que sepas Que aunque tarde Mi alma Que jamás Debiste Tu mudar De mí Si por algo Me llevara Un preso Te estaría Adorando Desde mi prisión En mi ser Describiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi corazón Si la muerte Si la muerte Me la dieras Tú Con los presos De tu corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos No habrá Prisionero Más feliz De Dios De Dios Si me embarco Pa' lejanas Tierra Si por largo Tiempo No te vuelvo A ver Donde 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 quiera Que se encuentre Mi alma Estará Pensando Solo en Tu querer Si la muerte Me la dieras Tú Con Desprezos De tu corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos No habrá Prisionero Más feliz Que Dios No mereces La pena De llorar Porque te vas Quien te quiere Esperándote Estar De mi parte Dios quiera Que les vaya bien No los odio Ya ves Para qué Buen viaje Buen viaje Buen viaje Porque el sol Brillará Más sin ti No te vuelvas Atrás De este paso Que das Buen viaje Y no vuelvas Jamás Casi tiemblo De verte Quiero que seas Feliz Me han contado Que sufre Por ti Y también Fíjate Me han venido A contar Que con él Tú te vas A casar Buen viaje Buen viaje Tu cariño Por mí Olvídalo Aunque sé Que lo quieres Y lo vas A besar Nada temas Que no voy A llorar ¿Para qué Quiero la vida? Quiero la vida Si diste la despedida A mi pobre corazón Eres malagradecida Darás la misma salida A otro Que te dé su amor Yo que siempre Me reía De un amor Que me quería Nunca pensé En el ayer Cuando todo lo pagamos Cuando el corazón Lo damos Nadie lo quiere creer Ya me voy Ya me voy Con mi derrota A darle mi amor A otra Que me sepa Comprender Volveré Volveré Cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sientas seguro De no volverte a querer Ya me voy Con mi derrota A darle mi amor A otra Que me sepa Comprender Volveré Cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sientas seguro De no volverte a querer Con mi derrota Y que me lloren Lo De no volverte a querer La que la cerrar Esa la cárcel My Letra Ella 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 Y Ella La El El carretero se va, ya se va para asayunar El carretero no va, porque le falta una mula Señor carretero, te vengo a avisar Que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, te vengo a avisar Que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los yunqueros que la vengan a sacar Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar Avísenle a los yunqueros que la vengan a sacar El carretero se va Échale, échale, échale A la segunda El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes señor carretero Le vengo a avisar que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero le vengo a avisar Que los animales se le iban a ahogar Unos en la arena, otros en el mar Señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda, dejenla a rodar, porque la carreta no puede llegar. Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar, avísenle a los llunderos que la vengan a sacar. Oiga amigos, su carreta se le acaba de atascar, avísenle a los llunderos que la vengan a sacar. El carretero se va, ¡ay, ya, ya! El carretero se va, ¡ay, 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 ya! Un abismo, ¡ay, ya! Un abismo que hace tiempo nos separa, un abismo que me llena de amargura. El carretero se va, ¡ay, ya! 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 Por mi bien será mejor no verte más. Un abismo, ¡ay, ya! El carretero se va, ¡ay, ya! El carretero se va, ¡ay, ya! Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regalaré las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regalaré las flores de la esperanza. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regalaré las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regalaré las flores de la esperanza. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regalaré las flores de la esperanza. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regalaré las flores de la esperanza. Gracias por ver el video. 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 Soy de Purito Chihuahua, mi semblante lo dirá. Soy de Purito Chihuahua, mi semblante lo dirá. Con su sombrero tejano por pura formalidad. Y cuando extiendo mi mano al lado y con sinceridad. boi ui ile goi bui goi ui goi huuu audio jungle audio jungle audio jungle Aurea 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 Jungle